¿Qué es el autor de la traducción? Ustedes vieron en la clase anterior la filosofía de Fichte, bueno, quienes estudian Fichte la tienen creo que aún más compleja con ese tema, es un pensador también que se expresa de una manera muy compleja. Pero además de las cuestiones lexicográficas o terminológicas, hay cuestiones culturales que nos hacen difícil pensar la filosofía del estado de Hegel o la filosofía hegeliana en nuestro contexto específico. Y por eso me gustaría comenzar con una frase extraída de un texto, un ensayo de Jorge Luis Borges, quizás su ensayo, si bien es muy pequeño, un pequeño ensayo de filosofía política argentina. No sé si lo ubican, se llama Nuestro Pobre Individualismo. ¿Lo ubican? Se llama Nuestro Pobre Individualismo. Es un ensayo que para mí no tiene desperdicio. Y les voy a leer, justamente cita una frase de Hegel. Y me parece pertinente, digamos, comenzar con eso para pensar a este autor. Y dice lo siguiente, Borges. El argentino, a diferencia de los americanos del norte y de casi todos los europeos, no se identifica con el Estado. Ello puede atribuirse a la circunstancia de que en este país los gobiernos suelen ser pésimos, o al hecho general de que el Estado es una inconcebible abstracción. Lo cierto es que el argentino es un individuo, no un ciudadano. Hegel diciendo, comillas, el Estado es la realidad de la idea moral, fin de la cita, le parecen bromas siniestras. Bueno, hasta aquí, Borges, la incitación también a la lectura de este ensayo. Escrito en 1945, ¿no? O sea, él después tendría otras posiciones, o las mismas posiciones políticas, digamos, que alguna vez expresara, pero ya en 1945 sostenía esto. Dice esto, Hegel diciendo, ¿no? Cita Hegel, dice Hegel diciendo, el Estado es la realización, ¿no? El Estado es la realidad de la idea moral, de la cítlica, le parece una broma siniestra. O sea, ¿cómo se puede concebir así el Estado? Para nosotros esto es una auténtica dificultad, ¿no? En la actualidad y en nuestra vida. O sea, concebir que el Estado puede tener algo que ver con algún tipo de representación de la moralidad en cualquiera de sus variables y de cualquiera de sus significaciones. Para empezar a delinear cómo Hegel piensa su filosofía política, podríamos... Hegel es un pensador, lo sitúo rápidamente, nace en 1770 y fallece tempranamente por un accidente, víctima del cólera en 1831. Tenía los 61 años, estaba en plena actividad, acababa de publicar la enciclopedia, digamos, estaba perfecto, tomó un vasito de agua con el virus del cólera y se murió. En Berlín, nació en Stuttgart, murió en Berlín. Para entonces, decía, para comenzar a delinear un poco en qué consiste la filosofía o el pensamiento político de Hegel, vale la pena mencionar que quizás Hegel es el pensador, con mayúscula, de la historia y de la historia universal. Y en sus lecciones sobre filosofía y la historia, Hegel comienza diciendo, a diferencia de los historiadores que llevan muchos pensamientos propios, distingue varios tipos de consideración de la historia, dice que llevan muchos tipos de pensamiento y de prejuicios para elaborar y para narrar el pasado, la filosofía, en cambio, lleva uno solo y es consciente de que lo lleva. Y ese principio que lleva la filosofía para organizar el pasado es el de la razón, sostiene Hegel, el que la razón, con mayúscula, rige el mundo. Y ahí tenemos otro problema cultural para entenderlo, ¿no? En el sentido de decir, ¿cómo? ¿La historia es racional? ¿La historia, la razón preside los acontecimientos humanos? ¿Qué representación en general tenemos de la historia? ¿No? Cuando miramos hacia el pasado, ¿qué vemos en el pasado? ¿Pura racionalidad? Cuando abrimos cualquier libro de historia, nos salpica la sangre. Lo que en general vemos es lo que nosotros llamaríamos el reino de la más absoluta irracionalidad, los principios racionales más elementales pisoteados, vejaciones de todos los derechos. Digamos, es básicamente esto. Entonces, ¿cómo puede ser que Hegel, un pensador de semejante movilitud y semejante trascendencia, sostenga esto? ¿Se le pasó por alto todas las matanzas indiscriminadas que hubo en el pasado? Bueno, naturalmente que no, ¿no? Él sostiene que la razón rige el mundo, rige el mundo natural, por eso encontramos leyes naturales, solo que los fenómenos naturales no son conscientes de las leyes que los gobiernan. Y también la razón rige con más razón el mundo humano, solo que los humanos tampoco somos conscientes de la racionalidad que nos gobierna. Y entonces se va al ejemplo de una figura que es la figura de la astucia de la razón, no sé si alguna vez lo escucharon, una figura retórica, una figura conceptual, con la que intenta explicar cómo es que la razón se vale de las pasiones de los hombres para irse determinando, para ir adquiriendo, enriqueciendo y profundizando su propia conciencia de la libertad. A este enriquecimiento de la razón a lo largo de la historia, a lo largo de los diferentes pueblos, o a esta conciencia donde la razón va adquiriendo determinadas características que le permiten profundizar su conciencia de la libertad, Hegel lo llama espíritu. Por espíritu, por lo tanto, no debe entenderse algo así como una especie de fantasmita, aunque también se lo podría pensar como una especie de fantasma, siempre que concibamos a la humanidad como ese fantasma. Cuando nosotros hablamos de la humanidad, pensamos, no podría decir, bueno, es toda una discusión, si humanidad o espíritu podría ser lo mismo o no, pero bueno, dejémoslo, su utilidad es de discusiones académicas, pero cuando nosotros pensamos, o cuando Armstrong dijo, es un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad, cuando pisó, ¿a qué se estaba refiriendo? No sabemos en qué consistió ese gran paso para la humanidad, tampoco, pero dando por supuesto que fue un gran paso para la humanidad. Se piensa que hay algo así, como un sujeto en gran formato, que va apropiándose, va apropiándose de determinados saberes, de determinados acontecimientos que tienen lugar en diferentes tiempos y espacios, incluso fuera del espacio terrestre, se va apropiando de esas cosas. De modo tal que, también eso en el concepto de Hegel, él dice, lo que conocimientos que llevó a genios de otras épocas a hacer descubrimientos que revolucionaron todo el saber de una época, hoy lo aprenden los chicos de 4, 5 años, 6, 7 años, sin mayores dificultades. ¿Cómo es posible eso? Entonces, está esta idea, está esta idea de que la razón se realiza a través de las pasiones de los individuos. ¿Qué significa la razón se realiza? Que, bueno, va exteriorizando determinadas cosas, va haciendo a través de las luchas de los hombres, va profundizando la conciencia de su propia libertad. Hay otros aspectos dignos de mención de la filosofía política de Hegel, la figura de los grandes hombres, a través de los cuales específicamente la razón, digamos, astutamente se vale de esas pasiones para sus realizaciones particulares. Y uno de esos grandes hombres fue, sin duda, Napoleón. Pero, digamos, dejando esto de lado, retengamos esta idea, digamos, de que la razón no está hecha de una vez y para siempre, sino que se va constituyendo a lo largo de la historia. Este modo de constitución de la razón y la historia, a diferencia de lo que piensa la ilustración, o el pensamiento ilustrado, para Hegel no es lineal. No es una acumulación progresiva de saberes de todo tipo, indiscriminada, sino que es, digamos, un progreso que Hegel denomina dialéctico. Esta es una especie de palabra mágica que dice muchas cosas, en general no explica nada. Siempre, digamos, esta no es quizás el espacio para mencionar una interpretación plausible de lo que significa dialéctico. A mí siempre me asombró cuando iba, tomaba mis primeras clases, y en general se acompañaba de este movimiento. Entonces uno escuchaba que una persona le decía a otra, ¿entendés? Es dialéctico. Y entonces con este movimiento de manos ya suplía cualquier explicación y entonces producía una especie de... ¿Es dialéctico? Entonces el otro decía, sí, claro, es dialéctico. Entonces ya con eso estábamos todos más o menos contentos. Y también hay un tip, digamos, una explicación estándar bastante utilizada acerca de la dialéctica que dice que se trata de tres momentos, digamos, ¿cuáles son? No sé. Tesis, antítesis, síntesis. También, ya con eso, es una especie de imitación discursiva de... Digo también, yo lo llamo pastillas lingüísticas, como cosas que uno repite, son como almohadones donde uno hace que entiende, descansa, como una especie de almohada, y dice, ah, bueno, tesis, antítesis, síntesis. ¿Qué significa eso? Tampoco se entiende demasiado. Y mucho menos si uno tiene presente algo que Hegel repite una y otra vez en diferentes lugares, que el segundo momento es el momento de la contradicción. Entonces, ¿por qué una antítesis sería el momento de la contradicción? Entonces, allí tampoco hay algo para... Una contradicción supone, digamos, un choque, un choque entre dos cosas, al menos. Entonces decía que este movimiento por el que la razón o el espíritu se va enriqueciendo a lo largo de la historia con la lucha de los hombres, descubriendo determinados principios prácticos, el derecho en el mundo romano es uno de los descubrimientos después de la desintegración de la eticidad o de la unidad inmediata o de la bella unidad, como dice Hegel, de la polis griega, digamos, donde los hombres eran ciudadanos por naturaleza, por decirlo de algún modo. Aristóteles lo formula así, ¿no? El hombre es un animal que por naturaleza vive en polis, es un animal político en el sentido de que lo humano solo puede tener lugar en la polis. Dice Aristóteles, fuera de la polis somos más o menos que hombres, somos dioses o somos animales, pero lo humano se realiza en la polis, o sea, lo humano específicamente tiene lugar en... Pero bueno, esto se disuelve, esta bella unidad se disuelve y de ese cuerpo vivo emergen, se lo comen los gusanos, dice que en una imagen se lo comen los gusanos, y esos gusanos son las personas privadas que tienen lugar en el mundo romano. Por supuesto, del mundo romano y del desarrollo del mundo romano y de la polis griega del mundo romano, pasaron siglos, hay despaciamientos temporales. ¿Qué pasa con eso? Bueno, el espíritu necesita tiempo y se va desplazando geográficamente, ¿no? Y dice, una vez que se desplaza de un universo, de un lugar geográfico, nunca más vuelve a eso. O sea, sacó de ahí lo que necesitaba, la razón, y lo deja. Entonces, este recorrido que hace Hegel por la historia de los pueblos es un recorrido muy cejado. No es que cualquier batalla o cualquier guerra o cualquier lucha puede ser recuperado, supone algún tipo de apropiación del espíritu, de alguna determinación. No se trata de algunas, algunas muy pocas, muy pocas, en un horizonte temporal muy vasto. ¿No? Solo allí, irretrospectivamente, la filosofía puede encontrar que la razón ha ganado, ha trabajado allí. ¿No? No es algo que uno puede anunciar, voy a hacer una guerra, vayamos a esta guerra, porque con esta guerra vamos a liberar y vamos a conseguir que se determine. No. La razón opera en nuestras espaldas. Entonces, la filosofía, vuelta de espaldas al presente, esta es una imagen del propio Hegel en el prólogo, digamos, mirando siempre hacia el pasado, ve qué es lo que se ha determinado allí. ¿No? Y decía que esta era una imagen de Hegel en el prólogo de su obra política, la obra de filosofía política, que se llama Líneas fundamentales o principios fundamentales de la filosofía del derecho. De la filosofía del derecho. Y ahí ya hay algo medio llamativo, o sea, su principal obra política tiene el derecho como sujeto. Y en el prólogo aparece una frase, que es una de las frases más, bueno, hay muchas frases del prólogo que dieron lugar a múltiples interpretaciones y que son muy famosas y que fueron recogidas por los pensadores posteriores a Hegel, pero aparece una que es especialmente llamativa, pero que va muy en línea con estas lecciones sobre filosofía y la historia. Es una frase que incluso aparece complejamente enunciada, compuesta por dos oraciones que tienen casi estructura de oraciones subordinadas y dice lo siguiente, lo que es racional es real, lo que es real es racional. ¿No? Esto dicho en el prólogo de una obra que es su principal obra política. Bueno, ¿qué puede significar esta frase? o este complejo de dos frases, esta articulación entre dos frases. Ha tenido múltiples interpretaciones, ya inmediatamente después de Hegel, los jóvenes hegelianos se apuraron a avanzar interpretaciones de esto que aparece en el... Una de ellas es la de Marx y dice, bueno, esta reconciliación entre lo racional y lo real es una reconciliación que solo tiene lugar en la cabeza del filósofo. Nosotros no vemos que la realidad, la realidad institucional y mucho menos la realidad institucional alemana, el Estado pruxiano, hermanos, sea la reconciliación de lo racional. Las instituciones que Hegel menciona en la filosofía, sobre todo en la tercera parte de la filosofía y el derecho no se observan en la realidad sociopolítica donde él filosofó. Es una pura abstracción que sí es espejo, dice Marx, de la abstracción que el Estado moderno hace con los individuos o que la sociedad burguesa hace con las relaciones de los individuos. O sea, sí se espeja de eso, pero no es que esto se haya reflejado. Hay un autor que le escribió una carta que se llama Fontaden que dice, bueno, usted dice que la libertad se ha realizado y que el Estado es la realización, es la libertad realizada y demás, ¿dónde se realizó? ¿En qué Estado? ¿Dónde esta racionalidad? ¿Dónde la vemos? Entonces, y ahí medio irónicamente, depende de cómo uno lea esta carta, porque dicen, ¿será quizás en el Estado turco o en el Estado... O sea, ¿dónde se realizó? Porque acá es muy difícil ver estas instituciones que usted describe como realizadas puestas acá. Hay otra interpretación de esta realización de la razón en la modernidad que la recoge Rudolf Heim que tiene que ver con, efectivamente, con que el sistema hegeliano pretendía ser la morada filosófica de la Prusia de la restauración y Hegel el filósofo oficial del Estado prusiano. Esta fue también una interpretación de larga... Si ustedes... Hay toda una línea interpretativa y sobre todo muy fuerte en determinados intérpretes ángulos sajones que interpretan una y otra vez esta idea de Hegel como el pensador filosófico de la Prusia de la restauración y también de los hegelianos de derecha, de los jóvenes hegelianos de derecho que también decían bueno, listo, esto es, estas instituciones son las que hay que pensar. Hasta esto llegó. Y finalmente más moderna digamos hay una interpretación más republicana de esta reconciliación entre lo real y lo racional entendiendo que en verdad se trata en primer lugar de una suerte de argucia digamos destinada a sortear la censura algo así como si el filósofo en este prólogo poniendo esta frase hubiera hubiera este dispuesto que los principios republicanos que le exponen su obra puedan hacer mundo o puedan constituir universo y no se han frenado rápidamente por el recrudecimiento de la censura que tenía lugar justamente en ese momento. Lo cierto es que digamos todas tienen algo desde mi punto de vista todas tienen algo de digamos un punto de anclaje de alguna manera y ninguna digamos son como todas demasiado radicales en su interpretación todas tienen parte de verdad y ninguna la verdad completa. Hegel rápidamente se encarga de distinguir lo distingue en muchos lugares de su obra pero el término que utiliza para decir allí real es Birklich y Birklich digamos no es lo mismo que existente que lo meramente existente para Hegel lo meramente existente no tiene el enfático nombre de real porque lo meramente existente es una mera posibilidad dice él puede existir tanto como no existir tiene una existencia contingente y él reserva este término Birklich para algo que es el resultado de un proceso el resultado algo que es como un efecto un efecto de un proceso y en este caso de la realización de la idea y la idea sin la cual no existe el derecho es precisamente la idea de libertad entonces las instituciones que Hegel va a exponer son las instituciones en las que se realiza o se realiza esta idea de libertad y entonces así tenemos dos conjuntos de pretensiones por decirlo de algún modo que organizan la filosofía política hegeliana e incluso la visión del derecho que tiene Hegel Hegel utiliza el concepto de derecho positivo mucho antes que los positivistas digamos ¿no? un positivista como Kelsen es muy posterior desde un siglo posterior incluso Hegel es bastante consciente que en su época que es la época donde fue muy relevante este cabildo en el que estamos hablando digamos 1800 comienzo del siglo XIX que en su época hay una disputa muy grande por la apropiación del significado del término ciencia casi todas sus obras hay una insistencia casi una insistencia y hasta una redundancia en la utilización del término ciencia y es una batalla que Hegel quiere dar en relación con la significación ¿no? con el significado ¿qué significa ciencia y qué significa científico? Hegel desde luego no estaría de acuerdo con la interpretación restrictiva que luego harían los positivistas digamos en todo sentido del término ciencia sino que quería para ciencia un concepto muchísimo más amplio pierde esa batalla históricamente ¿no? pero hay una insistencia en todas las obras entonces él utiliza el término de derecho positivo y uno se pregunta bueno pero en el comienzo de la obra dice pero vamos a reservar el derecho positivo tiene lugar en la tercera acorde a nuestro método expositivo tiene lugar en nuestra tercera parte donde efectivamente en el terreno de la eticidad o en el mundo ético allí vamos a vamos a considerar el derecho positivo no en la primera parte y la primera parte ¿cómo se llama? derecho abstracto ¿no? derecho abstracto ¿qué categorías jurídicas se ven en el derecho abstracto? las categorías fundamentales que organizan el derecho privado moderno categoría de persona categoría de propiedad categoría de contrato y una tematización de la parte punitiva del derecho que va desde los litigios digamos derecho civil una conceptualización de las formas de negar el derecho ¿no? que van desde los litigios civiles pasando por el fraude hasta los delitos digamos pero retomando el hilo ¿qué interpreta Hegel? que la concepción del derecho debe estar debe hacer frente a dos conjuntos de pretensiones opuestas o contrapuestas o intención por un lado hay un aspecto formal que el derecho debe ser aquel y esto tiene que ver con el aspecto realizativo tiene que ser aquel que vale en un estado real y con eso se contrapone a todas las teorías del deber ser de lo que debería ser un derecho racional de cómo debería estar organizada nuestra constitución si fuera una categoría si fuera una constitución racional a qué principios debería atender digamos esta pretensión es una pretensión que cae en el vacío dice Hegel o sea con eso no se puede empezar ningún pueblo le consulta a un filósofo le dice bueno chéver decime cómo ves cuáles son los principios organizativos y después vamos a hacer una constitución con esto bueno ningún pueblo menos nosotros ¿no? más o menos le consultamos al Verdi cómo tenía que ser la constitución y después se hizo la constitución pero bueno a Hegel le parecía que esto no no caminaba o sea que hay que partir de los efectivamente cómo está configurado cuáles son las leyes o el estado de conciencia objetivado en las leyes porque lo que sostiene Hegel es justamente que el mundo del derecho el mundo del derecho en el mundo del derecho el espíritu está en casa esas leyes son leyes con la que nosotros nos proponemos gobernarnos a nosotros mismos esas leyes no salen de ningún lado esas leyes tienen un recorrido histórico y ese recorrido histórico está precedido por ideas por concepciones y también por algo central por luchas por luchas en pos del reconocimiento nosotros tenemos dos ejemplos uno todavía no se concretó de una ley pero se está debatiendo y tenemos el ejemplo para mí muy interesante y muy a mano el ejemplo de la ley de matrimonio igualitario de cómo a través de un debate profundo en la legislatura de todos digamos cambió mucha gente cambió su posición y algo parecido está pasando ahora ahora para que cambie esa posición antes antes un movimiento político de lucha por el reconocimiento de estas minorías que llevó décadas por no decir siglos pero digo como mínimo desde lucha organizada llevó décadas mínimo décadas para que efectivamente poder llevar a conciencia a la conciencia general la necesidad de esa nueva determinación por ejemplo del matrimonio que es una de las figuras de electricidad que toma Hegel y que también había tomado Kant solo que la definición que da Kant de matrimonio Kant el filósofo ilustrado bueno ustedes lo lo dirán la definición que da Kant de algo así como pacto bilateral entre dos personas de diferente sexo para el mutuo uso y gozo de sus órganos sexuales a lo largo de toda una vida un ganador un romántico querés casarte conmigo te estoy proponiendo un pacto un contrato que te trae por el mutuo más o menos no estoy diciendo exactamente pero no estoy tampoco demasiado demasiado distante por supuesto Kant era célibe no había manera pero sin embargo lo que importa de esto es que en el estado de conciencia estaba esta idea para Kant sumamente racional de que en la determinación del matrimonio independiente y que la concibe como un contrato no hay cuestiones religiosas ahí no hay lo concibe como un contrato civil entre dos personas tiene que ser de diferente sexo no se entiende bien por qué no hay nada en ese contrato si uno dice bueno pero si no está la idea si el mutuo uso y gozo de los órganos sexuales ¿por qué tiene que ser entre diferentes? pues si fuera la procreación el fin del matrimonio uno podría ser así pero claro tiene que ser porque dos personas de diferente sexo no pueden del mismo sexo no pueden procrear pero si eso fuera así tampoco se podrían casar por ejemplo personas que ya no estén en edad reproductiva no tendría ningún sentido entonces tampoco es el fin del matrimonio sin embargo eso parece como algo no reflexionado por supuesto para Hegel también la unidad sustancial es y lo toma como una determinación racionales entre personas de diferente sexo el matrimonio no puede ser entre personas del mismo sexo ¿qué pasó en el medio? bueno pasó una lucha por el reconocimiento que enriqueció la categoría de matrimonio mostrando la unilateralidad de esa perspectiva de esa definición anterior diciendo bueno no había nada en realidad no había nada de racional o había algo de racional pero todavía le faltaba una determinación o sea había determinados aspectos que no habían terminado que no estaban aspectos de la vida social de la vida humana que no estaban contemplados en esta definición de matrimonio ¿no? pasaron mucho pasó mucho tiempo desde que Hegel escribe hasta en otras latitudes en otros lugares aunque en Alemania ¿Alemania tiene ley de matrimonio igualitario esto? ¿sí? ¿ah sí? no sabía de todos modos no creo que sea que esté muy lejana en el tiempo su sanción ¿eh? hace poco entonces digamos esto es un ejemplo de lo muy difícil y de cómo se vale la razón de los digamos de las pasiones de los hombres una interpretación libre digamos de Hegel para de los hombres y de las mujeres para conseguir progresar en la conciencia de su libertad ¿no? entonces Hegel tematiza en esta en esta obra decía tienen que presentarse para pensar el derecho hay dos conjuntos de pretensiones que son distintas por un lado el de la realización el de que tiene que ser algo el de la facticidad digamos o sea las leyes sobre las que se va a trabajar o las instituciones tienen que estar realizadas los hombres tienen que estar sancionadas en un estado real los hombres tienen que evaluarse tienen que seguir esas leyes tienen que seguir esas leyes en líneas generales ¿no? nunca se sigue nunca un colectivo humano sigue las leyes jurídicas pero al mismo tiempo solo van a ser digamos no meramente no meramente este aspecto que es el único que le importa al positivismo posterior digamos que hayan sido sancionadas conforme a los procedimientos establecidos en los mecanismos vigentes para la sanción de leyes y que en líneas generales la conducta de los ciudadanos que están coincidan con aquello que está con aquello que las leyes mandan digamos este aspecto es solo uno dice el derecho también es positivo atendiendo a otro aspecto y en este otro aspecto se juega su validez en términos de racionalidad digamos las categorías jurídicas o las normas jurídicas que van a ser consideradas como válidas son aquellas que puedan integrarse en el desarrollo de la conciencia de la libertad y este es digamos y aquí está la idea de pretensión normativa digamos entonces y esto es lo que nosotros diríamos no cualquier norma es real en el sentido enfático de la palabra no cualquier norma que haya sido sancionada conforme a los mecanismos vigentes es real tiene que ver con la realización de la idea de libertad el filósofo va a poder distinguir cuando lee dice bueno estas consideraciones esta sí y esta en realidad es contingente podría estar esta determinación no es necesaria podría estar tanto tanto estar como no estar en ese sentido no es real muy bien y el principio que organiza toda la obra por decirlo de algún modo toda su concepción política o sobre el cual se nuclea todo este conjunto de pretensiones es la universalidad del concepto de persona que los romanos ya la habían enunciado pero la restringían al concepto de ciudadano y a través del desarrollo del cristianismo y luego de la revolución francesa se enuncia en toda su universalidad dice se persona y respeta a los otros como persona este es el principio general del derecho ¿no? ser persona y respetar a los otros como persona bien mucho más fácil de decir que de hacer y sobre todo mucho más fácil de decir y de hacer que debe realizado en términos universales en términos generales en el marco de cualquier estado ¿qué significa entonces ser persona? ser sujeto en términos abstractos ser sujeto de derechos y también de obligaciones ser sujeto de derechos y obligaciones recíprocas para con las otras personas o sea y de hecho esto es algo que enuncia Kant ¿no? ustedes lo vieron en la clase anterior no la otra ¿no? el principio general del derecho justamente lo que intenta es hacer compatible el arbitrio de uno con el arbitrio de todos los demás según la ley universal de la libertad o sea ser compatible la libertad del arbitrio de uno con la de todos los demás eso es lo que busca el derecho en general digamos como principio universal pero a Hegel no le basta esta dice bueno con eso podemos estar todos de acuerdo sin embargo eso no basta para que para dar lugar para que ocurra para que un corpus de leyes se organice conforme a esto y sobre todo que permita el respeto de la persona la filosofía del derecho está separada y ahora vamos a entrar un poquito en la organización de esta obra está separada en tres partes las dos primeras partes Hegel las considera que están abstraídas son posiciones teóricas abstraídas a la totalidad el derecho abstracto es un derecho que ha sido abstraído de la organización concreta de la organización real de una comunidad que culmina o que tiene una de sus puntos culminantes a nivel político con el Estado y a eso lo denomina Hegel eticidad digamos y entonces eticidad que sería algo así se traduce habitualmente como mundo ético eticidad porque lo que Hegel denomina también se traduce como moralidad en términos generales en general los traductores de Hegel no utilizan en español el término moralidad porque precisamente la palabra moralidad está reservada para la segunda parte de la obra la primera se llama derecho abstracto la segunda se llama moralidad y la tercera se denomina eticidad o mundo ético Hegel quiere distanciarse y por eso utilizo un término específico de esta de la perspectiva moral de la perspectiva moral nada menos Hegeliano que la propuesta de hacer un contrato moral se acuerdan que había una actual creo que senadora que hace unos años decía los argentinos tenemos que hacer un contrato moral ¿se acuerdan de eso? bueno eso es absolutamente anti-Hegeliano incluso inmoral desde la perspectiva porque justamente la moralidad no es no es una cuestión de acuerdos de voluntarios individuales pero bueno entonces esta primera parte esta primera parte es que es donde se considera el derecho desde una perspectiva abstracta dice Hegel se toma las categorías jurídicas como si ellas pudieran vincularse con independencia de todo otro aspecto comienza la persona como una voluntad singular como una voluntad singular la voluntad de un sujeto singular que es una persona para poder ser sujeto de derechos de obligaciones tiene que ser la voluntad de un sujeto singular que se concibe a sí mismo y que exterioriza esa voluntad dice él le da una dimensión exterior en la procesión de objetos o en la propiedad si no esa voluntad si esa voluntad no se exterioriza voluntad y pensamiento para Hegel es una misma facultad solo que operando en ámbitos diversos si esa voluntad no se exterioriza entonces no no existe no existe como tal el mundo práctico es el mundo de la exteriorización de esa voluntad singular que es consciente de sí misma como tal y que se apropia de objetos y que necesita del reconocimiento un primer momento de reconocimiento es el reconocimiento del otro como propietario ¿cuánto hay que poseer para ser persona? dice Hegel la filosofía no lo puede saber ni nadie lo puede determinar o sea no hay una medida homogénea para ser considerado eso depende de los contextos culturales de los contextos epocales o sea no hay una medida de la propiedad que uno diga bueno si no tengo esto entonces necesidades básicas insatisfechas ¿qué significa básico? allí bueno eso es en diferentes lugares en diferentes épocas en diferentes estados de conciencia significa cosas distintas ¿cuánta propiedad hay que tener? no se sabe dice Hegel sin embargo es importante tener propiedad porque es una exteriorización de la voluntad ¿por qué es una exteriorización de la voluntad? porque las cosas del mundo natural adquieren un sentido que antes no tenían a partir de que yo me las apropio un ejemplo simple incluso sin ningún tipo de trabajo o nada o sea yo agarro una piedra y la reacomodo para utilizarla como mi asiento para comer digamos esa piedra no tiene ese fin no tiene el fin de ser un asiento para que yo coma entonces casi no hay trabajo allí ni siquiera le puse una marca aunque una marca yo le pongo mis iniciales ya estoy anticipando el reconocimiento de otro ¿a quién le estoy hablando? Robinson Crusoe no ponía marcas o sí ponía pero bueno porque él ya conocía a los otros pero digo si uno vive solo en el mundo no sería necesario poner marcas en los objetos sin embargo dice que cuando uno se apropia de las cosas está ya anticipando ya con la posesión está anticipando el reconocimiento del otro soy efectivamente persona cuando el otro me reconoce como persona y cuando yo lo reconozco al otro como persona y dice que eso se da en el contrato o sea y forma parte de las paradojas de las dialécticas efectivamente soy reconocido como propietario de esto cuando dejo de ser propietario de esto es decir cuando alguien me da un equivalente a través de un contrato me dice sí yo te reconozco que ese porque te doy algo a cambio de eso entonces yo sé que soy me siento reconocido como propietario de una cosa singular y por lo tanto como persona en la medida en que dejo de ser propietario de esa cosa singular pero soy reconocido como en mi capacidad jurídica por ejemplo en términos generales bien pero avanzando digamos todas estas relaciones abstractas entre persona propiedad contrato culminan con lo que Hegel denomina las diferentes formas de violar el derecho y uno podría preguntarse digamos o si no resulta llamativo que las formas de considerar el derecho terminen con las formas de negar el derecho ¿no? lo que expresa la verdad de este punto de vista es que si uno las considera de manera abstractas estas relaciones independientemente de la cantidad independientemente del vínculo que los hombres se puedan establecer y las mujeres puedan establecer con la ley estas determinaciones a lo único que llevan son a formas de violación del derecho ¿no? y el Hegel ahí está una especie de teoría penal Hegeliana termina la primera parte con una suerte de teoría penal de en qué significa digamos con la experiencia de las formas de violación del derecho una suerte de experiencia de la conciencia jurídica ¿qué ocurre cuando se violan estas? bueno y en parte lo que ocurre es que es casi imposible violarla porque todo intento de violar paradójicamente es una confirmación por eso dice Hegel que todas las formas de violación del derecho caen en la nulidad y sobre todo el delito es nulo ¿por qué? para robar o para robar por ejemplo robar es un casi es un acto paradójico porque robar significa reconocer que el otro es el propietario de aquello y no yo por lo tanto si no no podría robarle estaría confundido me agarraría que si yo no sé tenés al resaltador ese me quedo con ese resaltador pero si es un robo tiene que suponer la conciencia de que eso es tuyo no es mío y que por eso yo te lo saco y también tiene que haciendo esto afirmo mi pretensión de ser reconocido luego como propietario por lo tanto para poder violar el derecho tanto el que viola el derecho como aquel que es violado en su derecho deben ser personas y este acto lo confirma doblemente ¿se entiende esto? si yo no fuera una persona es decir una voluntad consciente de sí misma y además consciente de lo que está haciendo no sería un robo podría ser una distracción podría ser una confusión podría ser lo que fuera independientemente de cómo se caratule la causa para que sea conceptualmente un robo y para eso yo tengo que ser un sujeto jurídico tengo que tener obligaciones derechos conciencia de mí mismo tengo que ser reconocido como tal por los otros y al mismo tiempo el otro al que yo le robo también debe serlo o sea si uno le saca un perro la pelota con la que está jugando bueno no está robando la pelota al perro en tal caso el propietario de él que es un ser humano que es una persona consciente el perro no si uno patea una piedra en el camino no está lesionando la integridad física de la piedra o sea la piedra no es un sujeto de derecho por lo tanto para poder yo lesionar la integridad física de alguien y que eso constituye un delito tengo que reconocer al otro como persona y ese acto tiene que ser tengo que reconocerlo en el momento mismo en que lo desconozco en su carácter de persona por eso dice Hegel que el delito en verdad es nulo y que la pena lo único que hace es exhibir esa nulidad la pena lo único que hace es exhibir esa nulidad pero volvamos ahora a la a cómo sigue la consideración hegeliana del derecho positivo y sobre todo el derecho de propiedad en esta consideración abstracta que termina con las formas con las formas de negación de persona no se puede afirmar más que la persona es un sujeto de derechos y obligaciones no se dice qué derechos ni qué obligaciones no se determina cuáles tampoco está determinado qué tipo de propiedad ni el cuánto de propiedad ni las modalidades del contrato si hay una especie de 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 la población de tipos de injusticia que se pueden tener pero no es algo que recoge el código que está penado por ejemplo todo esto tiene lugar digamos o se piensa en concreto en la tercera parte de la obra una tercera parte que también está organizada a su vez en tres partes le gustaba el 3 a Hegel que a su vez está organizada en tres partes la familia la sociedad civil y distinto de la sociedad civil por primera vez o sociedad él utiliza el término Bürgerliche Gesellschaft uno podría traducirlo por sociedad burguesa pero como inmediatamente Marx le va a dar una connotación a la sociedad burguesa que que le damos hasta hoy día digamos como la sociedad de la burguesía en parte Hegel también habla de eso pero bueno tiene un está muy contaminado ese término a nivel semántico se traduce en general por sociedad civil la sociedad civil que no es lo que hoy llamamos organizaciones de la sociedad civil no, no, no es eso sociedad civil y Estado el Estado como algo distinto de la sociedad civil para Hobbes Rousseau y demás eran lo mismo eran lo mismo era Estado natural Estado de naturaleza y el Estado civil digamos el Estado civil o Estado político para Hegel el Estado es una organización burocrática específica distinta de la sociedad civil bueno en la familia justamente tiene lugar el matrimonio tiene lugar la crianza de los hijos tiene algo una especie de recreación de esta unidad inmediata sustancial donde en primera instancia uno absorbe en esa familia valores sociales conductas ejemplos pero luego dice Hegel uno sale de la familia y entra en el reino del trabajo en el mundo del trabajo y ese mundo del trabajo es el mundo gobernado por leyes y por lógicas que no atienden a vínculos afectivos ni vínculos este de amor precisamente se trata de la economía política moderna o sea se trata de esos vínculos de las sociedades industriales de la sociedad él dice los hombres empiezan a intercambiar mercancías para satisfacer sus necesidades y pronto se produce una digamos este explosión de oferta y concentración de la riqueza a punto tal que la sociedad civil dice que en el medio del lujo y de la riqueza la sociedad civil no es lo suficientemente rica como para poder extirpar de sí la pobreza y evitar que se produzca la plebe la plebe nosotros traduciríamos hoy utiliza plebe los marginales la marginalidad digamos y entonces allí lo que Hegel describe y lo describe el libro está publicado en 1821 estaba terminado en 1820 y lo describe con una lucidez muy impresionante es la enorme como la concertación digamos del esfuerzo humano a través de la distribución del trabajo permite muy rápidamente la concentración de riquezas en muy pocas manos y que librada su propia dinámica la sociedad organizada según estos principios es incapaz de hacer lo que pretendía que era satisfacer las necesidades o sea el punto de partida del intercambio o del del trabajo de la sociedad civil es la satisfacción de las necesidades por los cuales todos nos ponemos a trabajar distribuyendo roles sociales para satisfacer satisfacernos recíprocamente todas las necesidades ahora esto rápidamente siguiendo nuestro principio egoísta lo que conseguimos rápidamente es que la riqueza se acumula en muy pocas manos y haya un montón de desplazados sociales que pierden todo sentido de dignidad humana dice Hegel porque son incapaces de mantenerse a sí mismo conforme al principio organizativo de la sociedad civil que es mantenerse a través del trabajo entonces se puede ensayar dice ahí soluciones paliativas una de las soluciones es la beneficencia pero con eso no se recupera la dignidad rápidamente uno le puede dar un pan o un choripan pero con eso no dignificamos a nadie no podemos evitar que aquellos que lo reciban no sientan una íntima indignación porque fueron educados en el marco de lo que él denomina una cultura teórica y una cultura práctica es decir fueron educados en el marco del ejercicio de derechos que ellos mismos no pueden ejercer para satisfacer sus propias necesidades quedan marginados y otra es la expulsión o sea políticas migratorias bueno a esta gente la sacamos de acá y la llevamos a otro lado ninguna de las dos cosas resulta satisfactoria y entonces inmediatamente se produce en el marco de la sociedad civil cuando queda librada su propia dinámica dice Hegel una inseguridad social muy grande en principio la inseguridad en los términos en que nosotros la entendemos ahora la delincuencia los robos los asesinatos por indignación por odio y demás pero también la otra inseguridad la inseguridad del incluido que en cualquier momento puede estar excluido y me parece que esto es sumamente actual digamos o sea que nos podemos sentir profundamente identificados ya que los desarrollos hegelianos de la sociedad civil nos permiten claramente darnos cuenta que es un pensador contemporáneo sigue siendo un pensador contemporáneo y entonces dice bueno cómo se sale uno podría decir cómo se sale de esto cómo se sale de este bueno en parte ya la sociedad civil tiene organizaciones cuenta con organizaciones que permiten paliar esta concentración de riqueza y hacer algo una de ellas es la policía bueno él dice literalmente tiene un aspecto por la contingencia y demás el poder de policía tiene un aspecto odioso pero no se refería a lo que nosotros entendemos hoy como policía y las tareas de la policía sino bueno tareas de previsión previsión social digamos ciertas tareas de previsión social y de distribución de riqueza y de organización una organización que permitía de alguna manera este poner paños fríos a esta tensión y por otro lado dice él piensa en la corporación como una figura política que permite este articular a los política políticamente a los individuos que habían sido totalmente desarticulados en la modernidad cuando se liberan digamos las pertenencias de clase digamos uno podría decir un siervo de la gleba y lo dicen varios pensadores un siervo de la gleba vivía pésimo pero tenía lo dice Marx y lo dicen otros pero tenía su reconocimiento asegurado como siervo sabía lo que tenía que hacer no podía dejar de ser siervo de la gleba no iba a dejar su hijo también iba a ser siervo él iba a ser siervo de la gleba y tenía ese reconocimiento asegurado la modernidad lo que hace es abrir eso abrir esos compartimentos ahora sos un individuo ya está no perteneces a un señor nada bueno fijate qué vas a hacer como individuo vos verás hasta dónde llegarás si tenés tratamiento igual ante la ley pongamos todos sabemos que eso no es así pero en fin hay un reconocimiento formal derecho abstracto de tu condición de persona tenés derecho a la propiedad tenés derecho a ejercer contratos lo más probable es que los violen pero eso bueno no eso es un tema cada cual la pobreza no convierta a nadie en delincuente digamos diríamos cínicamente pero bueno está este este aspecto entonces Hegel dice cómo articulamos estos individuos sueltos bueno esta es la idea hegeliana de corporación una corporación él lo piensa algo así como un sindicato más o menos es muy difícil pensarlo es como aglutina en función de los trabajos desarrollados específicamente a los trabajadores y a su vez incorpora incorpora aquel que decide ejercer un determinado trabajo piensen que él está hablando en 1820 o sea de esto y ya los desarrollos eran todavía anteriores o sea le está retomando estilizando pensamientos que eran un poco anteriores aunque toda esta recepción de la economía política digamos clásica Jan Smith Ricardo y demás tiene lugar con la publicación de esta obra de manera madura pero ya desde 1817 él viene trabajando esto en este tema y un poquito antes también él dice bueno con la corporación es algo así sí como una situación intermedia donde a su vez se agrupan por tareas dice no tiene nada que ver con los gremios medievales pero sí hay algo así como una organización agrupada por funciones por tareas donde a su vez tienen representación parlamentaria en la elaboración de leyes y demás entonces él piensa la representación política en términos de la corporación por digamos por grupos de interés vinculados al trabajo ¿no? no de manera directa un individuo un voto y se apropia de la universalidad digamos de la ley de esa manera abstracta sino a través de la integración en digamos asociaciones vinculadas con el trabajo ¿no? que luego van al parlamento digamos la conducción de esas organizaciones llevan sus reclamos al parlamento para la elaboración de leyes y demás ¿no? allí tenemos otra figura con la que intenta Hegel paliar estas tensiones dentro de la propia sociedad civil que además incorpora también la administración de justicia y esto es algo que a nosotros nos parecería raro porque uno dice bueno los tres poderes del Estado uno de ellos es el poder judicial ¿no? pero sin embargo la administración de justicia Hegel lo ubica en la sociedad civil y finalmente tenemos esto sí el Estado el Estado donde se realiza la realización de la eticidad la realización de la eticidad lo que a un argentino diría Borges le parece una broma siniestra ahora la pregunta es ¿por qué nos parece una broma siniestra? porque los gobiernos suelen ser pésimos como dice Borges el gobierno no es lo mismo que el Estado el gobierno no es lo mismo que el Estado ahora cuando Hegel piensa esto los Estados precedentes en la incipiente Alemania en la Prusia en lo que fuera tampoco eran ninguna maravilla o sea y los posteriores tampoco fueron digamos algo para sacarse sombrero de la admiración entonces ¿en qué radica que para nosotros no podamos concebir que exista un funcionariado como decía Hegel capaz de velar por la totalidad por el equilibrio de la totalidad confiar en un funcionariado Hegel denomina clase universal a una suerte de funcionariado que vela por el equilibrio del todo que cumple con su función digamos ¿no? una pregunta que uno le puede hacer a la filosofía de Hegel es cómo es que eso se produce de hecho se le hizo Marx ¿no? cómo es que se produciría esta suerte de funcionariado de guardianes diría Platón que están han sido educados en la sociedad civil y que de repente cuando asumen como funcionarios dejan de velar por sus intereses particulares para atender a la voluntad general o una pregunta actual también ¿no? ¿cómo? ¿no? ¿es posible eso? ahora si uno cree que no es posible ¿cuál es la solución para gobernar una sociedad democrática? digo ya saliéndonos un poco de Hegel la pregunta es esa si uno no puede confiar en los funcionarios y si no hay una educación de los funcionarios y no hay procedimientos para para que los funcionarios puedan velar por el todo ¿cómo es posible gobernar una sociedad democrática? ¿o es imposible? si a su vez esa sociedad democrática está imbuida de los valores del egoísmo y que esos valores del egoísmo son los que producen el motor de del progreso económico en una sociedad capitalista ¿por qué una vez que cualquiera no importa quién que ha sido educado exitosamente en esa dinámica asume como funcionario dice no bueno no ahora que yo voy a tomar decisiones ahora que no voy a ni yo ni voy a ser absolutamente incorruptible voy a velar por el equilibrio del todo sobre todo cuando las decisiones que tengo que tomar van a favorecer a determinados grupos a otros no esos grupos de la sociedad civil van a hacer mucha presión para que algunas leyes sean aprobadas y otras porque esa es la lógica misma de la sociedad burguesa digamos la sociedad civil es el principio generador de la dinámica capitalista moderna bueno ese es el problema ese es el problema para resolver ese problema para resolver a ver exitosamente exitosamente si uno pretende que lo que que el motor del progreso social económico y demás es la universalización del egoísmo que permite esto desarrollar las fuerzas productivas de manera tal de estar en condiciones de satisfacer todas las necesidades humanas de estar en condiciones no significa que se las satisfagan ni a todos ni a todas ni mucho menos pero que la universalización del egoísmo es lo que permite esto entonces como en el marco de esa estimulación misma que involucra a todos bueno van a surgir una serie de personajes que Hegel denomina clase universal y que están en condiciones por su pertenencia de clase que es medio de clase media en fin de velar por el equilibrio del todo y de hacerlo eficazmente además él es partidario de una monarquía parlamentaria también hay un monarca pero el rol del monarca él dice bueno es un rol muy importante porque tiene derecho a veto porque pone el punto sobre la í dice él esa es su función es el lugar de la singularidad y justamente es la entronización o sea es poner a la singularidad la individualidad en el rol más alto que es un principio que corona la modernidad la idea del individuo y del individuo bueno sin embargo la función de hacer las leyes y demás tiene que estar a cargo de otra de esta clase universal y a través de la mediación corporativa la mediación corporativa hacer que las leyes que sean promulgadas reflejen en términos de Hegel también los intereses de los diferentes sectores de la producción el problema sigue sin resolver sigue sin resolverse perdón ¿cómo hacemos para que esta clase universal cumpla efectivamente con su función de clase universal? ¿por qué siendo educada en una sociedad que hace cuyo motor principio generativo es la universalización del egoísmo va a dejar de serlo para una vez que asume como funcionario no, bueno este es uno de los nudos digamos que yo quería que yo quería traer digamos para para la discusión y me parece que es un un tema muy actual no solo en la Argentina contemporánea ya no tan contemporánea sino también en todas las democracias occidentales incluyendo la de los países modélicos digamos ¿no? o sea modélicos en cierto sentido ¿no? para cierta bueno si les parece damos lugar a un a un intercambio de preguntas no sé Damián si ¿sí? 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 ¿sí?